En Guayaquil, el hospital del IES Teodoro Maldonado Cargo sigue en terapia intensiva y los esfuerzos para salvarlos se multiplican. El centro hospitalario fue declarado en emergencia el 21 de enero. Un mes después, ¿qué ha ocurrido con este hospital, el más grande del IES en todo el país? Que había concentrado deudas, falta de medicamentos, corrupción e ineficiencia. En ese hospital falta todo. ¿Y cuál va a ser la primera qué? No hay plata. El año pasado solo utilizaron 64% del presupuesto. Perspectiva 7 le pedirá a Víctor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Superior del IES, informes detallados de lo que se ha hecho en este tiempo para salvar al Teodoro Maldonado Cargo. Perspectiva 7, jueves a las 20 horas 15.